Vamos a bailar junto con Ninjarín, vámonos con... ¡Ay, no, qué pena! Venga, dice aquí con todas las familias, ¡y dice! ¡Ay, esto no puede parar! ¡Oye, el ritmo que pone a bailar! ¡Sube, esto te va a levantar! ¡Levanta la mano, que se sube el ánimo! ¡Sube el DJ que se siente en todo lado! ¡Escucho mi ritmo, que trago para ti! ¡Es amor de la cuna que te trago, Ninjarín! ¡Ay, no, qué pena! ¡Let's go! ¡Y empieza el cumpleañero! ¡Mami, Ninjarín! ¡Bueno, bendito a mis amigos al volaro! ¡Somos callados y vencotados! ¡Y no oportuno no está en mi diccionario! ¡Ada, Ninjarín, te invitamos a la fiesta! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ada, Ninjarín, no acercarte ya a la mesa! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, no, qué pena! ¡Qué pena! Me gusta el baile, me gusta el antro Y a cada fiesta siempre me están imitando Tú dime cómo, cómo me niego Me comprometen con morir o que no puedo ¡Ada, Ninjarín, te invitamos a la fiesta! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ada, Ninjarín, sírvete lo que tú quieras! ¡Ay, no, qué pena! 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 ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Me gusta el baile, me gusta el ancho, que a cada fiesta siempre me están invitando. Tú dime cómo, cómo me niego, me comprometen como digo que no puedo. Anda, niñarín, te invitamos a la fiesta. Ay, no, qué pena, ay, no, qué pena. Anda, niñarín, sírvete lo que tú quieras. Ay, no, qué pena. Ay, no, qué pena. Ay, no, qué pena. Ay, no, qué pena. Ay, no, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Ay, no, qué pena. ¿Te acuerdas? Claro que sí, continuamos con la fiesta, el gran festejo de NINJARÍ. Ay, no, qué pena. Ay, no, qué pena.